La Policía Nacional Civil, en horas de la madrugada, se encontraba realizando un control vehicular, donde se llevó a cabo la detención de tres personas del sexo masculino, a quienes al momento de realizarles la debida inspección, se les encontraron 12 garrobos e iguanas. Y a eso de las dos y media de la mañana, pues se le hizo parada de alto a un vehículo, un automóvil que circulaba de manera sospechosa a esas horas, y al hacer la verificación se encontraron a tres personas al interior del vehículo, se les dieron comandos verbales, salieron de su vehículo y fueron registrados. No se les encontró mayor situación, pero al revisarles su vehículo, se encontraron algunas mochilas y se empezaron a chequear, y se encontraron un total de 12 garrobos e iguanas, lo cual se procedió a la detención por depredación de fauna protegida. De estos 12 animales que se les decomisaron a ellos, ya tres estaban ya fallecidos. Los detenidos responden al nombre de Henry Etilio Martínez, de 39 años, Oscar Romero Menjíbar, de 34, e Israel Castro Pérez, de 24 años. Estas detenciones se llevaron a cabo en Cantón El Paraisal del municipio de Concepción Batres. Las autoridades manifiestan serán puestos a la orden de la Fiscalía, para que sean ellos quienes determinen el caso. Ahorita están a la orden de la Fiscalía, están en la etapa de inquirir, se está esperando que sea la audiencia inicial con el juzgado respectivo, y se espera que el juez le explique la pena que corresponda. Lo más seguro es que pasen a instrucción con medidas y se sigue el procedimiento. El delito por el cual ellos han sido detenidos es depredación de fauna protegida. Los detenidos no niegan el cargo que se les imputa, y manifiestan si sabían la tenencia de estos animales era un delito. No más lo por especie de animalitos que traían. Pero sabían que es un delito, calcularlo. Sí, sabíamos, sabíamos. La verdad, no más lo llevamos para dejarlos ir a una iglesia. Este delito es conocido como depredación de fauna. Es por eso que las autoridades piden a las personas evitar la comercialización de estos animales, los cuales se encuentran en peligro de extinción. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.